¿Qué rollo mijos? Yo soy Marzo para Ratas Gaming. Hoy les traemos este pequeño video para hablarles poquito sobre la nueva consola que va a salir, la NES Classic Edition. La NES Classic Edition es una versión miniatura de la Nintendo Entertainment System por sus siglas NES, lanzada por Nintendo en 1985. La NES Classic Edition contará con una biblioteca de los 30 juegos más representativos del sistema. Entre los juegos que contará esta consola podemos encontrar grandes joyas como lo son el juego de arcade de Mario Bros., el Super Mario 1, el Super Mario 2 y el Super Mario 3. Juegos como Kid Icarus, el juego de Kirby's Adventure, el Donkey Kong, Donkey Kong Jr. un juego a la memoria de Satura y Wata que es el Balloon Fight, el shooter por excelencia de Nintendo que es el Metroid, el Excitebike, Star Tropics, entre otros juegos. Lo interesante de esta consola es que Nintendo no se limitó a poner sus propios juegos, sino que decidió el acoplar a diferentes desarrolladores que pues fueron los que hicieron grande a la consola NES original. Entre los juegos que podemos encontrar de otros desarrolladores aparte de Nintendo son juegos como el Mega Man 2, el Castlevania 1 y 2, el Double Dragon, el Super Contra, que son juegos excelentes. Si algo caracterizó a la Nintendo Entertainment System fue la gran variedad de juegos y el gran apoyo que tuvo Nintendo en cuanto a desarrolladores terceros. Y me parece esta consola una bellísima forma de hacerle tributo a esta gran consola. Aparte de todos los grandes juegos que ya mencioné, la gran innovación de esta consola es que va a contar con una salida de audio y video en High Definition o Alta Definición. La implementación del audio y video en High Definition es un gran avance para nosotros, para no tener que recurrir a las teles viejas para poder jugar estos grandes títulos sin el delay que las teles actuales ocasionan. El emulador de esta consola fue creado por NERD, por sus siglas en inglés, que es el Nintendo European Research and Development, que ha contado o ha hecho grandes cosas para Nintendo en los últimos años, tales como son el reproductor de video en el navegador del Wii U, así como el 3D estable del New 3DS. O sea que podemos esperar grandes cosas de este emulador. Esta nueva entrega de Nintendo, aparte de lo anteriormente dicho, como son los juegos o como son la salida de audio y video en High Definition, contará con varios filtros de visualización de los juegos, es decir, poder verlos en verde o verlos en pixeles definidos, o filtros para emular el look retro de las teles viejas. Aparte de estos filtros, cuenta con un nuevo Classic Controller que emula este control. Este control cuadradito, que podrá ser utilizado como un Classic Controller normal para jugar los juegos que así compres o consigas en la consola virtual de Wii y Wii U. Esta es una forma bastante placentera de jugar por los juegos en el control original, es algo que pues emociona muchísimo. Dicho todo lo anterior, no queda más que esperar al 11 de noviembre, que es la fecha de salida de esta consola nueva de Nintendo. Esperar a que saquen una para el Super o ¿qué piensan ustedes? Pues el precio de salida de esta consola es de 60 dólares y que me parece a mí, en lo personal, bastante accesible para los 30 juegos anteriormente dichos, que es prácticamente una ganga. Nintendo nos sorprendió grandemente con este anuncio de nostalgia, así que pues ustedes ¿cómo la ven? ¿Van a comprar esta consola o se van a limitar a jugar sus juegos en teles viejas? ¿Qué es lo que planean hacer con esta noticia Nintendo? Los invito a que aquí en la parte de abajo nos compartan su opinión sobre la consola y nos digan su opinión. También los invito a que esperen el próximo video donde nos adentraremos más en cada uno de los juegos y hablaremos de su historia, así como opiniones personales de cada uno de ellos. Yo soy Marzo para Ratas Gaming y pues que les puedo decir, estoy ansioso por esta nueva consola de Nintendo. No olviden suscribirse, aquí abajo. Yo soy Marzo y que estén chidote. Bye bye.